Música Temo Lobos fue mucho más que un dibujante. Nació en 1928, entre dos guerras, en la comuna siempre activa de San Miguel. Alumno destacado en el Instituto Miguel León Prado, fue premiado con una beca para la Escuela de Artes Aplicadas y posteriormente para la Escuela de Bellas Artes. Sin embargo, un factor que nadie había tomado en cuenta, cambió para siempre la orientación de su vida. El niño era un lector insaciable de libros de aventuras y de la revista El Peneca. Esta publicación incluía historietas y cuentos ilustrados. Temo habría dado sus primeros pasos como dibujante, inspirándose en Coré, gran ilustrador de la época. Fue así que un joven Temo de 18 años, con una carpeta llena de monitos bajo el brazo, cruzó la puerta del director de la nación. Soy Temístocles Lobos, soy dibujante, se presentó. Así comenzó la más extensa y exitosa de las carreras como dibujante e historietas en toda la historia de las revistas y diarios de Chile. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Temo Lobos es una de las figuras más importantes de la historieta chilena. Es una figura señera. Es fundamental, es un hito en la historieta chilena, por varias razones. Creo que no solo era un excelente dibujante, si ustedes ven las páginas de cualquiera de sus historietas van a disfrutar ahí de una cantidad de personajes, una playa de personajes, enorme cantidad, que además tienen siempre características especiales, como por ejemplo siempre están en movimiento, cuando estén estáticos. Temo Lobos tenía una gran noción del movimiento en el dibujo, es como si fuesen personajes de animación. Era también no solo un gran dibujante, sino que también un gran guionista, porque pone a sus personajes en situaciones interesantes, porque desarrolla un arco argumental completo, porque los personajes tienen aventuras, les suceden cosas, se transforman, cambian, y siempre detrás de cada una de las historias que nos cuentan hay una especie de moraleja, ¿no? La primera vez que mi papi publicó y le pagaron, porque Peneca no pagaba por la minetita cortita, simplemente fue en el diario. Y le contrataron dos tiras para los avisos económicos, que era muy fome, decía el director. Bien importante considerar que Temo Lobos no solamente fue uno de los protagonistas de la revista Monpato, sino que protagonizó la historia de la historieta y la ilustración chilena desde los años 50 en adelante. Pero probablemente una de las obras más conocidas haya sido justamente la de Manpato, en la cual él era un verdadero ídolo. Los niños y jóvenes que leían Manpato, que llegaron a ser muchísimos, fue una revista muy popular, esperaban con ansias las nuevas aventuras del personaje. Temo Lobos era un ídolo, era alguien que era reconocido, era alguien que salía en la propia revista como personaje a veces de otras caricaturas o salían sus fotos. Entonces la gente lo conocía, los niños lo conocían y lo admiraban mucho. Cuando le dieron la beca para Bellas Artes, ¿por qué no estudiar arquitectura, qué sé yo, algún algo que le diera plata en el fondo? Porque se va a morir de hambre como dibujante. Y no, una vez le preguntaron, yo quería ser monitos más. Se salió con la de él, y además que tenía yo creo una confianza absoluta en su talento. Sabía que lo podía hacer y lo podía hacer bien. Para mí una de sus obras importantes es cuando él crea su propia revista de historietas de ciencia ficción en Chile, la famosa revista Rocker, en donde él participa como director, como autor e invita a otras personas a colaborar con él. Tantas cosas hace en esa revista que él se pone un seudónimo para no aparecer como Temo Lobos todo el tiempo. Lo llamaron de la editorial Zig Zag y le pidieron que para palear un poquito la avalancha de Disney, querían sacar una revista chilena. Él propuso Rocker. Él hacía, era dibujante Temo Lobos, director Temo Lobos, y era guionista José Nazario, que era el nombre de mi abuelo. Armó un equipo de dibujantes bastante buenos, consagrados incluso. Máximo Carvajal, por ejemplo, Mario Igor, Lincoln Fuentes, René Poblete, los hermanos Gabler. Pero él es un dibujante que forma parte de ese gran grupo de autores y autoras que dibujaron historietas chilenas en los momentos en que más se vendía, en que era muy popular en nuestro país, más que cualquier otra cosa. Todo el mundo lee historietas. Él contrata a todos sus amigos a trabajar ahí, los llama, les da trabajo, paga, paga bien. Es un tipo querido por sus camaradas de la historieta. Yo recuerdo que siempre se le acercaba a alguien a hablar, un joven dibujante, una admiradora, o lo que fuese. El tipo siempre estaba ahí. Una palabra cariñosa, atenta. Lo único que se podría criticar a Temo Lobos, que es algo que él mismo critica en tono de humor en sus propias historietas, es que nunca entregaban los plazos, siempre se demora. Entonces hace bromas con él respecto a él mismo en varias historietas que publican manpato en donde se burla de su propio trabajo y donde aparece, por ejemplo, recuerdo una que es muy graciosa, que es aquí el dibujante, algo así, esforzadamente trabajando. Y se ve a sí mismo en la cama, una mañana cualquiera. ¿Quién tenía la chispa? Imagínense que por un empato son 36 aventuras, de 48 páginas o de 96, con la creación de personajes. La otra vez empezamos a contar los personajes y pasamos de los 200. El impacto de Temo Lobos en la historieta chilena es enorme, no es cuantificable todavía. Es impactante para la gente de mi generación, de los que tenemos 50 y algo años, pero también en las generaciones más jóvenes que nos han venido conociendo con el paso del tiempo. Cada vez que un artista chileno de historieta o una artista chilena de historieta hace aventuras, yo creo que ahí está Temo Lobos sin duda alguna, porque está en nuestro ADN. Ha cambiado mucho el escenario. Hoy día hay tantas plataformas, hay tanta disponibilidad, incluso la historieta como la conocemos, o como la conocieron en los tiempos de Manpato, ha cambiado mucho. Entonces, es muy difícil hacer, como tratar de hacer comparaciones con lo que pasó en los años 70, en los años 60, incluso, donde hubo una verdadera edad de oro de la historieta chilena, y lo que pasa hoy día. Pero hoy día lo que sí vemos es que hay mucho interés, hay pocos productos para jóvenes y niños, y eso es bastante llamativo. La historieta hoy día se ha transformado en un medio de la expresión que le habla quizás a los más adultos, con historias más de adultos, pero de todos modos hay algunos autores, pienso por ejemplo en Gonzalo Martínez, con Francisco Ortega, que han hecho Mochadig, y han hecho otras muchas obras muy entretenidas que seducen, que siguen seduciendo a los jóvenes lectores. Entonces, yo creo, insisto, el espacio existe, lo que quizás falta justamente es más gente que le escriba, que dibuje, que haga historieta para los jóvenes y niños. Y como lo hacía también Temolot, para dar a conocer la historia de nuestro país, la historia del mundo, la geografía, o sea, tenía ahí, era capaz de mezclar también la ficción con la documentación, o sea, era una persona muy rigurosa en sus documentaciones, en qué trajes usaban, en qué época, cuáles eran los hechos históricos, era muy estricto en eso. O sea, yo creo que Temolobos fue una persona excepcional dentro de la historieta chilena. No hay otro, quizás, como él, que maneje también todas estas herramientas. Entonces, por eso, hoy día buscar a alguien que sea como él es difícil, pero sí hay gente que lo está intentando y ojalá sean muchos, muchos más. Hubo un contacto entre la Fundación y la hija de Temolobos, Ada Lobos, que es la que tiene el acervo, digamos, de todas las obras de su padre, y ahí nació la idea de mostrar la obra, primero, hacer todo un trabajo de seleccionar cuáles de sus trabajos, cómo podíamos juntar su obra y mostrarla de una manera entretenida ahí en la Fundación. Creo que es fundamental revivir a nuestros artistas. Chile es un país que tiene grandes hitos, como Víctor Jara, Violeta Parra, Neruda, la Mistral, que son enormes. Y Temolobos yo creo que está a esa altura también, pero hace falta más difusión. Chile es un país que recién está mirando hace unas décadas atrás su pasado con otra mirada. Está dándose cuenta que siempre hemos tenido cosas valiosísimas que no vemos de cerca. Temolobos es de esa gente. Siempre sus revistas han estado ahí. Siempre ha sido reeditado. Lo tenemos. Pero ¿nos hemos fijado realmente en el valor que tiene? La única forma de proyectar la cultura hacia el futuro es mirar hacia el pasado. Mucha gente nunca había visto un original de Temolobos. Y la exposición de la Fundación Cultural de Providencia justamente buscaba mostrar la enorme cantidad de estilos, la diversidad del trabajo de Temolobos y la cantidad de personajes que tenía. Y la verdad es que fue una experiencia pero buenísima porque en esos poquitos días llegaron más de 3.000 personas y también llevaban los abuelos o algunos padres que llevaban a los hijos también a sus hijos y les mostraban y les contaban y les iban diciendo mira, yo cuando tenía tu edad leía este mono, leía esta historieta, así que fue súper súper entretenido. Fue yo creo que una magnífica forma de festejar los 90 años de Temolobos, de festejar todo su legado, una revelación, ver originales de obras que conocíamos, de obras que habíamos leído, de obras que habíamos estudiado pero que nunca habíamos tenido la oportunidad de ver tantos originales tan diversos expuestos en un solo lugar. Entonces, para mí, yo fui varias veces a la exposición, yo conozco el trabajo, te conozco bien el trabajo de Temolobos, lo he estudiado durante años, lo he leído, lo he disfrutado pero ver los originales fue impresionante. O sea, no podía creer estar frente a esos originales, ver el talento, ver la calidad, el dibujo, ver la calidad del pincel, cómo acuarelaba, cómo pintaba, cómo lograba esos colores, cómo se mantenían esas obras, también algunas de los años 50 o 60, también en ese sentido, qué gran obra de Adaló, su hijo, de haber conservado durante tanto tiempo todas estas obras y poder compartirlas para que muchos más las conozcamos. Entonces, realmente, fue una exposición que me marcó y yo sé que mucha gente marcó porque fue, o sea, nos reencontramos con ese gran maestro que fue Temolobos y que sigue siendo para todos nosotros. pero efectivamente fue mucha la generosidad de su hija y de su señora, también su viuda, Juanita Bovadilla, que de hecho nos acompañó ese día también cuando inauguramos la obra, fue una gran generosidad de ella, efectivamente, abrir los archivos y tener los originales. Esa cosa, esa emoción que uno siente cuando está frente a un original que fue tocado por el dibujante, por el dibujante, por el maestro, si se quiere, tener por algunos segundos en las manos ese material y poder ver cosas que la gente nunca ha visto, incluso con dibujos inéditos o cosas escritas a mano por el propio Temolobos, es impagable. Ver una viñeta más grande, poder acercarse al dibujo y ver el trazo, el error quizás, la tipografía, la mancha alrededor de la página, eso es maravilloso. Pero toda su obra sigue muy viva y sigue muy vigente. Tenemos mucho por descubrir con Temolobos, tenemos muchos Temolobos para mucho tiempo más. Al comenzar esta pequeña reseña pensé que sería fácil, considerando que mi padre siempre estuvo presente, que fui testigo de gran parte de su quehacer. Pero, ¿cómo resumir 67 años de publicaciones, decenas de personajes, miles de ilustraciones, portadas, retratos y juegos creados por él y a la vez reseñarlo como persona? Temolobos está reflejado en su obra, honesta y transparente, fiel reflejo de su persona. Quien ha seguido su trabajo lo conoce a él. Cuando asisto algún homenaje en su memoria, noto con enorme orgullo que entre los asistentes se encuentran niños de todas las edades que reconocen a sus personajes. Niños entre los 8 y los 80 años que disfrutaron y disfrutan con las aventuras que él creó. Durante 67 años estuvo presente, participando activamente de la Historia Editorial de Chile. Reconocido en el extranjero y querido por sus lectores, su obra pertenece ya al patrimonio cultural de nuestro país. Yo tengo la fortuna de ser su hija y desearía que todos los niños del mundo tuvieran la infancia que mis hermanos y yo tuvimos. Porque Temolobos nos enseñó, como dijo un joven periodista, a ser mejores personas, a trabajar por un mundo mejor para todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.